Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy les traigo un pan sin horno de piloncillo o unas gorditas de piloncillo Para que las prepares con tu familia y las disfruten en estos días nublados Por lo menos aquí donde yo vivo están nublados en Toluca Así que vamos a comenzar con los ingredientes En dos tazas de agua, o sea 500ml van a agregar dos varas o dos postes Como tu les digas de piloncillo, que cada uno pesa 200 gramos Es decir en total 400, vas a agregar una rajita de canela Y lo vamos a llevar a lumbre a fuego muy bajo A que esto esté completamente incorporado Mientras les doy los ingredientes para la masa Vamos a necesitar para la masa 600 gramos de harina 2 huevos 225 gramos de mantequilla 2 cucharadas de polvo de hornear 1 cucharadita de bicarbonato Y agua la necesaria en caso de necesitarla Así es que vamos a esperar a que esté nuestro piloncillo y regresamos Miren una vez que ya está todo bien incorporado Vamos a dejarlo que se enfríe un poquito ¿Sale? Porque si no nos vamos a dar un quemadón mis amores Nada más que se tibie Vamos a agregar el bicarbonato Polvo de hornear Y harina Y esto lo vamos a incorporar Una vez que tenemos ya esto Vamos a agregar nuestra mantequilla Que tenemos ya a temperatura ambiente Y vamos a agregar Nuestros huevos Uno Y dos Vamos a incorporar esto Primero Así en medio Y poco a poco vamos jalando harina Para ir incorporando Esto lo hago primero Para que si tu agüita que hicimos con el piloncillo No está completamente fría No nos vaya a cuajar El huevito ¿Sale? Y aquí ya vamos agregando Toda la harina Le vamos a ir agregando El agüita que tenemos por acá Con el piloncillo Poco a poco ¿Sale? Y vamos a formar Una masita Y así le van a ir agregando El agüita que necesite Yo les aconsejo que primero agreguen El aproximado a una taza Y ya después vayan agregando Poco a poco De mas ¿Sale? Si no se les va a aguardar Y van a ocupar De echar mas harina Y van a hacer cuento De nunca acabar Van a amasar Por 15 minutitos Vamos a agregar A nuestra mesa de trabajo Harina Y van a amasar ¿Sale? Aquí es cuando empiezan A contar los 15 minutos ¡Ojo! Mínimo 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 Tiene que llevar Una taza De Lo que preparamos ¿Sale? Yo ya sabes Que las medidas exactas Te las dejo en la Cajita de información Para que tú no te preocupes Por ir apuntando Ya nada más Abres la cajita de información Y ahí vas a ver Cuanto es lo que ocupamos Exactamente de cada cosa Y ojo De la taza Que tú vas a poner De las dos tazas Que tú vas a poner A calentar Con el piloncillo Vas a esperar A que reduzca La mitad O se hace A una taza ¿Sale? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que se ocupa De líquido para esta masa? Una taza Para que no vayas a confundirte Que por poner Dos tazas de piloncillo De agua Vas a ocupar las dos Ocupas una realmente Pero Tienes que esperar A que reduzca Para que se haga Esa mielecita Y así llegas a ocupar Un poquito de más agua Pues ya le agregas Tu aparte a la masa Y así por 15 minutos Una vez que ya nos queda De esta forma Ya que no se nos peguen Las manos La vas a dejar Reposar Por unos 15 minutos Van a agarrar Un pedacito Van a bolear Depende del tamaño Que las quieran Van a poner Otro plástico Y si no tienes Tortillera o algo Pues con un platito Nomás le aplasta Sale A que te quede Como una tortita Esto es todo Lo que vas a hacer Y Vámonos yendo Al comal Miren Las van a ir poniendo En su comal calientito A fuego bajito Sale Unos 10 15 minutos Por cada lado máximo Sale Miren nomás Que delicia Yo las voy a dejar 10 minutitos Las volteamos Para que las vean Miren Vamos a voltearlas Vean nomás Que rico Ay Vean nomás Y se inflan Bien bonito Miren Ahora las vamos a dejar Otro ratito A fuego bajito Por el otro lado Miren Le pueden poner Una tapadrita Para que Se cueza De los lados Miren Vean nomás Que delicia Si tu Se te figura Que no queda cruda Quieres Coserlas De los lados Aparte De la tapadera Pues tendrías Que irlas volteando De esta manera Para que vayan dorando Los lados Pero para mi Están perfectas Sale No te vas a creer Que te quedan crudas Nada más Es el tiempo exacto 10 15 minutos Por cada lado Según el fuego De tu estufa Puede variar el tiempo Y eso es todo Lo que vas a hacer Por dentro Ya está perfectamente Cocida Las vamos a ir poniendo En un trapito Y las vamos a ir tapando Porque me van saliendo Miren Ay aquí estoy sacando más A mi me salieron 15 exactamente Las van a ir dejando Ya aquí A emplear Obviamente Y las pueden Embarrar Con mermelada Con cajeta Con leche Condensada Con lo Que sea de tu preferencia Y créeme Que te van a encantar Entonces Vamos a esperar Que salgan las últimas dos Y se las muestro Miren nomás Ahora sí Bueno Yo voy a agarrar Una fría Miren Que está por aquí Miren Ay a mi se me antoja Jamás Está más doradita Miren Vean nomás Esto Esta es con mermeladita Ay Ve nomás Ojos que te vieron Y jamás te verán volver Órale Vamos a probarla Ay Miren nomás Sí No hombre Súper rico Ay no Les van a encantar Nada caras Que no se te olvide Que las dos tazas de agua Que vas a agregar Junto con el piloncillo Tiene que reducir A una taza Ojo Sale Así es que prepáralas Esto te va a encantar Está súper súper rico Echales mermelada Dulce de leche Leche con dencia Da lo que tú quieras Chato Así es que esto te va a encantar Yo los dejo Y recuerda que la cocina Es con amor Y no Por obligación Nos vemos en el próximo video Con quien claro O con Armando en tu cocina Ya saben que los quiero mucho Y los quiero ver Hornear Y cocinar Otra de las cositas Si tú quieres Los puedes hornear también Los metes a horno A 180 grados centígrados O 350 grados Fahrenheit Por espacio de unos 15-20 minutitos Y ahí tú los vas checando Sale O los haces en la estufa Como tú quieras Mh Mh